Hoy hablaremos sobre el caso de Richard Carrillo, un profesor que fue víctima de la injusticia. Richard Carrillo era un hombre de nacionalidad peruana que se fue a vivir a Maracaibo, Venezuela por motivos de trabajo. Años después de hacer su vida de lo más normal y todo caminaba para él y su familia, algo realmente triste estaba por suceder y es que la desgracia tocaba la puerta de su casa para llevárselo en cuestión de días a la muerte más humillante, dolorosa y vergonzosa que pueda existir. En diciembre del 2006, en el pueblo en el que vivía Richard, empezaron a reportarse hechos realmente lamentables que acusaban a un hombre que violaba adolescentes con frecuencia. Lamentablemente nadie ni las víctimas tenían idea de quién era el asesino. Sin embargo, llega el nefasto día para Richard y es que este, cuando se hallaba almorzando, vio cerca a su casa un tumulto de gente con policías. Él, con mucha curiosidad, se acerca y empieza a preguntar qué sucedía. Cuando una supuesta víctima del violador lo señala gritando, él es, él es el violador. Solo bastó ese dedo acusador para que la policía tome la lamentable decisión de detenerlo y llevárselo al calabozo, sin ningún tipo de investigación, prueba o algún indicio de que se lo acuse o sea él directamente el violador. Richard fue llevado ante la algarabía de la gente a la cárcel. Ya dentro de la cárcel empezó su infierno. Solo bastaron tres días para que Richard muera de la manera más cruel y despiadada que pueda existir. Boca abajo y con un cuchillo clavado. Tras una golpiza en donde fue violado en reiteradas ocasiones y con los... Al aire, el cuerpo de Richard fue encontrado sin vida por las autoridades en la celda 2A del pabellón C del retén de Marité de la ciudad. Menos de un mes después, los familiares del peruano conocen a través de la Fiscalía de Maracaibo que existe una nueva denuncia de violación en los predios de la Universidad de Zulia. El consulado de Perú en Venezuela ha pedido explicaciones por los canales diplomáticos. Sus familiares han acudido a diversas organizaciones de derechos humanos y diversas instancias para lograr limpiar el nombre de Richard, siendo declarado inocente. Y también buscan el castigo para los autores materiales e intelectuales de este asesinato. Gracias por ver el video.